Vamos a hablar del hombro doloroso, los paradigmas antiguos de la rehabilitación y la actualidad. En realidad, una de las cosas que nosotros debemos saber y debemos estar muy conscientes es que determinar la causa exacta del dolor del hombro es bastante complejo, ya que las pruebas ortopédicas en una articulación tan compleja tienen poca valía científica si es que no se acompaña de signos y de síntomas. Entonces, antes de empezar con por qué este hombro doloroso, cómo lo tratamos, sí que es importante también saber por qué muchos tratamientos que carecen de evidencia realmente parecerían que son útiles. Una de las cosas que nosotros, o al menos yo a mí, me gusta hablar muchísimo con el paciente es la historia natural de la enfermedad. Esto es importantísimo entenderlo, ¿de acuerdo? La regresión a la media, todos los pacientes, independientemente del tratamiento que tengan, van a tener una regresión a la media, es decir, todos van a mejorar, ¿de acuerdo? El efecto placebo, una de las cosas que nosotros en salud no las hablamos muy bien y definitivamente el efecto placebo es un potente efecto analgésico, ¿de acuerdo? Las influencias en la salud coincidentes con un tratamiento en particular, qué sé yo, tal vez el paciente está cursando con un hombro doloroso, pero a la vez está tratando de bajar de peso. Ciertas cosas motivacionales o ciertas cosas hormonales ayudan a que este tratamiento que nosotros vamos a dar sean tal vez mejores aún, ¿ya? Y la última, que esta nos encanta a nosotros, que es el post-hoc. ¿Qué quiere decir esto? El a mí me funciona, no importa que la evidencia no lo crea. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las generalidades del hombro doloroso? ¿De acuerdo? 70% de dolores de hombro tienen relación con el manguito de los rotadores. ¿Esto qué quiere decir? Que 7 de cada 10 de nuestros pacientes tienen una alta probabilidad de que su nocicepción genere o provenga de un manguito de los rotadores. Ahora, algo que también debemos entender y que es un dato muy preocupante es que el 50% de nuestros pacientes de hombro doloroso persiste en su sintomatología por más de un año. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes, independientemente del tratamiento que nosotros sugiramos con este paciente, mantienen su dolor por más de un año. Esto es bastante grande, ¿no? La fisioterapia es efectiva en un 75% de pacientes con síndrome del manguito rotador. Hablábamos anteriormente en el hombro congelado, todas las guías recomiendan la fisioterapia, pero ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer en fisioterapia? ¿Ya? El ejercicio es mucho más efectivo que el PRP a corto y, perdón, a mediano y largo plazo, y esto es importante también entenderlo, ¿sí? Y la terapia manual, que es una de las cosas que se está abusando en fisioterapia, aislada en pinzamientos subacromiales, no tiene mayor evidencia. Ahora, ¿qué hacemos o qué solíamos hacer hace 20 años? Y como les digo, ¿qué es lo que lamentablemente aún se hace en fisioterapia? Es las modalidades pasivas. ¿Qué es lo que pasó en esta última revisión de Cochrane, que ustedes saben que es uno de los grupos de investigación más respetados a nivel del mundo médico? Se hicieron estudios en donde se comparó el ultrasonido, el láser, el magneto, y realmente ninguno de estos, ninguno de estos, cumplen criterios diagnósticos bastante interesantes, de acuerdo, que ayuden en serio a una relevancia clínica útil para nuestros pacientes con hombro doloroso, a no ser de láser en ciertas condiciones de baja potencia, por favor, aquí muy claros, y también acompañarse de ejercicio, siempre. Aquí algo bastante interesante que quiero recalcarles es que, por ejemplo, la magnetoterapia comparado al placebo, el ultrasonido comparado al placebo, no tiene ninguna diferencia. De hecho, yo aquí les voy a contar datos curiosos que siempre nos han pasado a nosotros como fisioterapeutas o como estudiantes. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera hemos prendido el magneto? Porque nos olvidamos. ¿Cuántos de nosotros tenemos equipos que nunca les hemos hecho una actualización o una renovación? Y el paciente igual mejora. Entonces, estas son cosas que debemos ser ya un poco más éticos y abandonarlas. Ahora, otro santo grial que tenemos. ¿Cuántos de nosotros no hemos mandado estos famosos ejercicios de Cotman? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez si realmente ayudan o mejoran la rehabilitación del paciente con hombro doloroso? Esto se ve muchísimo en los pacientes posquirúrgicos. En estudios ya bastante serios, se evidenció que, primero, la movilidad que generan este tipo de ejercicios depende mucho de la posición del tronco, más no del balanceo, como nos enseñaban. Segundo, que si le añadimos pesos, ¿se acuerdan que las progresiones de Cotman era primero libre, luego con pesos, no ayudan absolutamente nada, no es nada clínico y, de hecho, también se dice que los grados de movimiento que parecen que se dan en la articulación del glenohumeral son de entre 40 y 45 grados, que eso no tiene ninguna relevancia clínica, ninguna. Ahora, ¿la posición escapular realmente importa? Esto es algo que también le hemos dado duro en la rehabilitación, ¿de acuerdo? Y, es más, aún tenemos diagnósticos de disquinesias de escapulares, grado 1, grado 2, grado 3. Pero, ¿qué nos dice la evidencia? Actualmente no hay pruebas suficientes para apoyar la creencia clínica de que la escápula adopta una postura común y consistente en los síndromes de pinzamiento subacromial. De hecho, yo les invito a hacer un poco de memoria. ¿Cuántos de ustedes han evaluado la postura de un paciente y no han encontrado nada? De hecho, siempre encontramos algo. De hecho, siempre encontramos alguna rectificación, alguna hipercifosis dorsal, alguna disquinesia escapular. Entonces, claro, empezamos también a hacer ejercicios para corregir estas alteraciones del ritmo escapulohumeral. Y resulta en este estudio bastante interesante en donde se comparan tres tipos de ejercicios, los de estiramientos, el ejercicio de fuerza y los ejercicios de control motor. Y adivinen algo, que esto realmente es bueno para el paciente. Todos mejoran absolutamente, todos. ¿Esto qué quiere decir? Que los beneficios del ejercicio en la cintura escapulohumeral y todas las patologías del hombro no se dan por alteraciones del ritmo escapulohumeral, sino se dan por otras vías más, que pueden ser efectos neurofisiológicos del ejercicio que tienen mucha más valía científica. Ahora, no sé si me ayudan con la pantalla, por favor. Perfecto. Ahora, ¿qué sí sabemos o qué sí deberíamos saber? Muchísimas veces nosotros hemos culpado al supraespinoso de que no hace la reducción, de que la reducción es dolorosa o cosas como estas. En este estudio electromiográfico, bastante interesante, se demuestra que el 65% de nuestra reducción la utiliza el deltoides medio. ¿Por qué debemos entender estas cosas? Porque es aquí en donde nosotros vamos a prescribir el ejercicio de mejor manera o de manera mucho más objetiva. El 25% o los primeros 20 a 25 grados de abducción los hace el supraespinoso. Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? Y también entendemos que, por ejemplo, el manguito de los rotadores o los rotadores externos son eficaces realmente a los 90 grados. Dentro de eso no tienen palanca para que se pueda trabajar. Y algo muchísimo más importante, pasa de esos 90 grados y adivinen quién trabaja, el trapecio superior. ¿Cuántos de nosotros mandamos ejercicios de fortalecimiento al trapecio superior? De hecho, hacemos todo lo contrario. Tratamos o percibimos contracturas musculares del trapecio superior y tratamos de aplastar, generar mil técnicas en favor a descontracturar, que es un término que ya no se debe utilizar, pero no en favor a usar esta musculatura. Ahora, entonces, la fisioterapia ha demostrado ser efectiva. Por supuesto, ¿pero cómo? Terapia mediante ejercicio, ¿de acuerdo? Por efectos neurofisiológicos y por efectos de fuerza. Terapia manual, sí, sí, pero nunca aislada, ¿de acuerdo? Y nunca de una manera correctiva. No existe terapia manual que deslice la glena sobre el húmero y lo deje totalmente deslizado hacia anterior o corrija vértebras. Estos son conceptos antiguos y paradigmas antiguos que lo único que hacen es asustarle al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente cree que su columna está mal, que se mueve mal, que es frágil y estas cosas ya no son ciertas. Y láser de baja potencia, por supuesto, siempre acompañado del ejercicio. Ahora, hay otras cosas que estamos estudiando en fisioterapia, sí, y hay tratamientos prometedores también, pero aún no cuentan con tanta evidencia científica como, por ejemplo, la realidad virtual y la terapia de espejo. ¿Cuáles son estos principios de rehabilitación que debemos mantener y mejorar? Definitivamente un buen diagnóstico. Debemos ver la sintomatología actual de nuestro paciente, el estado psicosocial de nuestro paciente, porque como nos preguntaban antes, esto influye, por supuesto, en todas las patologías. Si el paciente no tiene apoyo social, si el paciente no tiene acceso económico, por supuesto que todo esto va a mermar nuestros resultados, ¿de acuerdo? Las expectativas, el generar desde un punto de vista ético el placebo y evitar el nocebo, ¿de acuerdo? La terapia manual nunca aislada y siempre para modificar el síntoma a corto plazo y nuestra base siempre va a ser el ejercicio. Pero esto hay que entender que estamos hablando de una manera muy distinta al ejercicio. Hay que verlo al ejercicio fuera de los músculos, sino como un efecto potenciador analgésico. De hecho, esto ya se sabe que el cerebro libera endorfinas, que libera serotonina cuando hacemos ejercicio y por ende generamos analgesia, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las progresiones que debemos entender para tener un plan de tratamiento adecuado? ¿Qué es lo que realmente debemos entender para generar un plan de tratamiento totalmente efectivo con nuestro paciente? Estamos frente a una articulación totalmente móvil, pero debe estar totalmente estable también. Entonces, debemos trabajar desde esos dos puntos de vista. La estabilidad tiene que ser estática y dinámica. No se va a lograr estabilidad solo parándole frente a una pared, ¿de acuerdo? Tiene que ser desde un punto de vista, claro, con progresiones evidentemente. Y después la fuerza. Esto es un eslabón bastante débil en fisioterapia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no sabemos progresiones, no sabemos principios de hipertrofia, no sabemos dosificar el ejercicio. Yo solo aquí explicarle al paciente algo súper simple. Y usemos estas explicaciones de manera bastante simple. Al paciente no le interesa saber que el supraspinoso es un coaptador horizontal y que el subescapular está apegado a la cápsula inferior. Esas cosas no le interesan saber al paciente. El paciente debe entender cómo se va a recuperar, qué debe hacer en casa, qué no debe hacer en casa y cuándo se va a recuperar. Y para las personas que trabajan en privado, es importantísimo que el paciente también sepa cuánto va a gastar de tiempo y dinero. Entonces, una de las cosas que debemos hacer es generar ejercicios a nivel general y a nivel específico, se podría decir, de acuerdo con principios muy buenos de hipertrofia. Ahora, el hombro, si nosotros no entendemos nada de esto, necesita esto, necesita empujar, necesita jalar, necesita bailar, necesita hacer todo lo que le llamamos overhead. Eso es lo que necesita nuestro paciente. Al paciente no le interesa que le expliques cómo se activa el deltoides, cómo se activa el tríceps. El paciente lo que necesita es volver a cargar el gas. El paciente lo que necesita es volver a cargar a su nieto, es volver a hacer la cama. Entonces, si nosotros no entendemos como rehabilitadores que el empujar activamos cierta musculatura, como ustedes ven ahí, que el halar o el jalar activa cierta musculatura, como ustedes ven ahí, y que todas las actividades sobre cabeza miran esto, realmente entonces no vamos a tener un buen plan de tratamiento. Ahora, una de las cosas para las cuales nosotros solemos ya fijarnos en por qué ya el paciente está listo para terminar la rehabilitación, es cuando hace todas las actividades overhead. Todas, absolutamente todas las actividades. El hombro está hecho para subir sobre la cabeza. No debemos olvidarnos de evitar acciones o movimientos como estos. Por supuesto que los vamos a restringir en una etapa de dolor. Sí, que es cierto, pero de ahí evidentemente el hombro de una de las articulaciones que necesita más estabilidad y fuerza en el cuerpo humano. Y aquí yo les doy una ayuda súper simple. Esto es bastante interesante. ¿Cómo podemos modificar las cargas de nuestro paciente? ¿De acuerdo? Podemos modificar el peso, podemos bajar o alargar los brazos de palanca. ¿De acuerdo? Cambiar las repeticiones, modificar el rango de movimiento. ¿Por qué un concéntrico? ¿Por qué un excéntrico? ¿Por qué ritmos suaves? ¿Por qué ritmos lentos? ¿De acuerdo? Cambiar la velocidad del ejercicio o modificar los tiempos de descanso. Todas estas cosas tienen que ser muy individualizadas y todo esto, si ustedes ven en esta pirámide, estas son los criterios más simples para manejar hipertrofia de manera simple. Ahora, si ustedes pueden o pretenden trabajarle al paciente todos los días, yo siempre les digo esto, ¿ustedes van al gimnasio, queridos pacientes, hacer piernas todos los días? Nunca. Eso es imposible. Entonces, ¿por qué vemos al paciente con hombro todos los días? Eso desde ya clama que no hay un buen pronóstico y por ende no hay una buena planeación en nuestro tratamiento. Ahora les presento un caso clínico bastante rápido de un paciente, una mujer, mejor dicho, paciente de 45 años, que su diagnóstico médico fue un desgarre parcial de supraespinoso, bursitis, tendinopatía del bíceps, entre otras cosas más, cinco meses de evolución, el rango de función cada vez era menor, ¿de acuerdo? Y el médico traumatólogo nos mandó, al paciente nos refirió a rehabilitación, con este pronóstico. Fisioterapia con opción de cirugía si no hay mejora después del tratamiento conservador. Entonces, hicimos cosas súper simples, le dimos tiempo al paciente, porque esto, volvemos a lo mismo, las 10 sesiones. ¿Qué son 10 sesiones? ¿Por qué no volvemos a tiempos? ¿Por qué no hablamos de fisiología muscular? ¿Por qué no hablamos de que un músculo no va a crecer en volumen ni en fuerza si es que no se trabaja en las mejores condiciones por lo menos ocho semanas? Entonces, dimos todo este tiempo al paciente, tuvimos toda la apertura con este paciente y con el médico, hicimos cosas súper simples, como ustedes pueden ver ahí, trabajamos con ligas, trabajamos en distintos rangos, empezamos a darle muchísima carga y muchísima importancia al deltoides, porque como les dije, es uno de los principales músculos para que se mueva. Sí, le dimos overhead, pero la señora nunca alzaba cosas como esas. Sí, ahora las hacemos más fuertes. La idea no es solo que salgan bien, sino que también salgan dentro de las patologías que nos permite, que salgan mucho más fuerte de lo que entraron e incluso antes de lesionarse y que los pacientes, de hecho esto es lo que debemos apelar todo en el sistema de salud, tengan un estilo de vida saludable, ¿de acuerdo? Y de ahí volvimos a hacer un poco de propriocepción. La paciente actualmente, hace dos años, está bastante bien, no se operó y la resolución fue bastante favorable para el paciente. Y este es del antes y el ahora de nuestros tratamientos, esta es la pirámide y este es el resumen de la presentación. Y vuelvo y recalgo y les pregunto a ustedes, queridos traumatólogos, y a ustedes, queridos médicos, fisiatras, ¿ustedes atienden igual que hace 20 años? En fisioterapia es exactamente lo mismo, ya no hacemos lo mismo. Y entonces, los ejercicios pendulares de Codman, la compresa química caliente, la magnetoterapia, la electroterapia, el láser, el masaje, son cosas que tienen que ir saliendo poco a poco de nuestra idea de fisioterapia y deben dar paso a todo lo que es la educación al paciente, el ejercicio terapéutico bien dosificado, la terapia manual, siempre acompañada y bajo estrictos, o mejor, visiones no estructurales, el láser sí que es lo que algo ha tenido evidencia y de ahí todo lo demás son efectos placeros. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!